Contamos ahorita ya con los cinco médicos dando consulta, tenemos al médico dentista, tenemos a los dentistas en el Hospital General, a los pasantes en el Club Kiwanis, estamos aplicando todas las vacunas que tenemos también, se sigue aplicando la vacuna de la influenza para todo el que la necesite o guste aplicársela y también el programa de vasectomía sin bisturí continúa a partir de este viernes. Entonces ahora la septomía se va a estar dando información aquí en el Centro de Salud y también en el hospital, pero creo que vamos a empezar a hacerlas aquí en el Centro de Salud para que sea más fácil y más cómodo. Estamos hablando de paternidad responsable, esto es algo que tiene que ver con el hombre. Yo últimamente he estado, cuando hago las historias clínicas, ya preguntándoles a ellos también cuántos hijos tienes, porque luego pues tengo nomás cuatro, pero con una y luego con otra, quiero otros dos porque se volvió a casa. Yo creo que aquí estamos hablando de paternidad responsable, es cuántos hijos vas a poder mantener bien. Entonces yo creo que después de tres hijos, dos hijos, algunas gentes piensan así, ya debes de pensar tú en a ver cómo le voy a hacer con estos hijos que tengo, porque es una responsabilidad tuya de que estos niños puedan estudiar. Entonces yo creo que es un buen momento para que los hombres que tengan dos hijos, tres hijos, y que piensen que con eso ya están conformes, es una de las indicaciones para poder hacer este tipo de procedimiento, que estén conformes y que tengan información. La información la damos aquí en el Centro de Salud, yo personalmente, individualmente incluso, a cada uno, si se puede con su pareja mejor, pero esto es una decisión del hombre. Y aquí lo hacemos, es un procedimiento fácil, seguro, rápido, con muy pocas complicaciones y nulas si es que el paciente sigue al pie de la letra en nuestras indicaciones.